Hola, hola, gusto saludarlos, les voy a compartir donde estoy, me han traído a celebrar mi cumpleaños y muchas gracias a todos los que me felicitaron y a todos los que han podido donar a la causa de los animalitos muchas gracias por sus felicitaciones y ya les voy a compartir donde estamos precisamente en el acuario de Monterrey miren a las nutrias en Monterrey, en California, miren, miren, miren las nutrias a mi me encantan porque además parecen como perritos de mar, miren la belleza, se estaban alimentando y nos estaban contando varias cosas interesantes, entre ellas que comen diariamente el 25% de su peso se comen el 25% de su peso, imagínense uno comiendo 25% de lo que uno pesa todos los días en comida para mantener el calor y lo que necesitan, miren la belleza que es más o menos lo mismo que comemos nosotras al día no, comemos demasiado pero tampoco tanto, espérate que estoy intentando salirme del zoom pero no me deja y les voy a presentar con quién estoy, algunos de ustedes probablemente no la conocen aún pero estoy con una gran amiga y cofacilitadora del ICG que se llama Gabriela Maldonado y ya te voy a pasar a ti directamente, Gabriela hola, 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 bueno estoy feliz de estar aquí en el condado, en el acuario de Monterrey perdón, con mi marido, con Karen, estamos celebrando su cumpleaños porque sabemos como le encanta los animalitos y es una causa muy importante para ella y el acuario de Monterrey realmente es un acuario muy lindo que está cerca de nuestra casa así que si en algún momento pueden venir a Monterrey, California y venir al acuario realmente es algo, es algo excepcional y bueno estamos aquí cerca de los animales, de la naturaleza y el acuario de Monterrey realmente es una organización sin fines de lucro donde realmente estudian a todos estos seres y tratan de mantener su salud no tan solo de los animales pero también de esta área y ahí viene la nutria, la nutria son unos animales tan curiosos son muy inteligentes y voy a traer ahorita la piel de uno de los animales y bueno ya que se van uniendo al live, saludenos y mira, mira es muy longeos un amigo, un mocado, el furtherno alele plus y eso es por lo que entonces en la nutria tiene una acuario cierta una gran cantidad deート, un árbol dedece en un entretenimiento dos y medio cuadros Entonces, dice que una área de dos y medio centímetros por dos y medio centímetros más o menos tiene un millón de cabellos y por eso las nutrias, especialmente en aguas tan frías, pueden mantenerse calientitas. Y esa es una de las razones por las cuales han estado en la lista de extinción, porque la gente los caza para crear abrigos, etc. Fíjense la belleza, esto es lo que contaba Gabriela, este es un acuario que tiene como mayor filosofía, es el estudio de los animales para la protección. Yo no sé si lo alcanzan a ver allá abajo la nutria, son simpaticísimos y se pasan jugando y entreteniéndose entre ellos. Bueno, ya que se van uniendo, déjenos saber que están acá, si les gusta lo que les estamos mostrando. Para mí esto es parte de disfrutar lo que la naturaleza nos tiene para ofrecer y bueno, váyanos comentando y si les gusta que les siga mostrando, déjenmelo saber para seguirles mostrando. Mira, aquí viene uno de nuevo, aquí viene uno de nuevo, mira la simpática, mira, mira, mira la simpática. Mira, mira, y allá está el otro comiendo, está el otro comiendo, los acaban de alimentar, entonces están todavía comiendo como pasabocas. Y nos estaban contando incluso, hola Eli, a gusto saludarte, nos estaban contando incluso que se guardan pasabocas de lo que se los guardan debajo del brazo, como en unos bolsillos que tienen para más tarde, imagínense. Es que la naturaleza es increíblemente sabia, mire, se está allá comiendo todavía, está ahí relajado comiendo, tranquilamente, disfrutando de la vida así, como si nada más. Esperen, esperen si saco, esperen si salga de acá un poco, mira, acá sale mi reflejo, bueno, por allá está pasando otro allá abajo. Bueno, si les gusta lo que les estaba mostrando, déjenmelo saber y ya volvemos a salir al aire, déjenme el comentario, gracias. Bueno, ok, esperen un segundo que ya vamos a tener, nos acaban de contar que aquí va una persona, ahora las voluntarias del acuario nos va a contar acerca de lo que hacen. No, 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 no quiere ir a Facebook. Sí, sí, sí. Ok. Puedes mostrarme y luego puedo traducir. Eso es bien. Ok, estamos aquí con un voluntario. Estás hablando en inglés. Oh, perdón. Estamos con una persona que está de voluntario y nos va a contar un poquito del programa que tienen aquí. Ok. We have a C.O.R. Research and Conservation Program at the Aquarium. Dicen que aquí en el acuario tienen un programa de conservación y de estudio para las nutrias. Donde toman las nutrias que están lastimadas o los cachorros que no tienen padres. Y los rehabilitan y los vuelven a sacar a su área. Ahora tenemos seis hembras. Cuatro están detrás de las cámaras. Entonces a veces las hembras sirven como para rehabilitar a otras nutrias o unos bebitos. O estar con otras nutrias que están lastimadas. Y ese es uno de los programas que tiene aquí el acuario de Monterrey. Y el acuario de Monterrey usa mucho a los voluntarios. Vienen turistas realmente de todo el mundo así que oyes alemán o francés o japonés o español. Entonces es un área donde encuentras gente de todo el mundo. ¿Qué es lo más curioso de las nutrias? Las nutrias viven en grupos grandes y son muy sociales. Dice que como en la vida real también que con los humanos realmente que pueden tener seis nutrias hembras y todas se van a llevar muy bien. Pero en el momento en que se pone un macho ahí, todo esto se vuelve un relajo. Así que bueno. Así que es más o menos parecido con los humanos. Entonces dice que una de las razones por eso es porque los los machos son muy les gusta proteger mucho su territorio y sin embargo las hembras pueden colaborar en armonía. Así que ese es un poquito acerca de aquí de las nutrias, el bellísimo acuario de Monterrey en California. Así que bueno, esperamos que puedan venir un día. Nos encanta esta organización por el tipo de trabajo que hace con los animales marinos y también porque es un área preciosa. Así que bueno, esperamos que pronto puedan venir. Si quiere más información, Mo puede dar mucho más que yo puedo. Bueno, pues muchas gracias. Déjenos sus comentarios, déjenos a ver si les gusta que estemos hablando de eso. Mira, nos están diciendo que qué bellos, que qué belleza. Bueno, qué bueno, qué bueno que les esté gustando todo eso para nosotros. Un gusto y les seguiremos mostrando mientras vamos viendo. Un abrazo, gracias.